Este es el vídeo del precioso piso reformado en la zona de Padua para venta o alquiler. El piso está amueblado, consta de tres habitaciones y dos baños. Tiene suelos de parquet. Aquí accedemos a la primera habitación. Con dos camas, armario empotrado. Desde aquí salimos al pasillo y entramos a la cocina. La cocina está completamente equipada. También está renovada. En el pasillo tenemos el primer baño, de los dos que hay. El baño está bien conservado. El otro baño está completamente reformado. Este tiene bañera y el otro tiene plato de ducha. Luego entramos al salón, que es exterior. También tiene una habitación exterior. Tiene dos ambientes. Mesa y la zona de sofás. radiadores, calefacción por gas natural, una pequeña terracita, pero bastante amplia como para poner una mesa y sillas. Tenemos los aparatos de aire acondicionado, que son tanto del salón como de la habitación principal. Desde el salón tenemos un distribuidor y accedemos a otra habitación con dos camas individuales y un pequeño armario. El otro baño, con plato de ducha, que está completamente reformado. Y la habitación principal, que es exterior a la calle Padua. La habitación principal, además, tiene armarios empotrados. Esperemos que les haya gustado y para más información no duden en contactarnos. Muchas gracias.